¿Te gustaría fascinar a todo el mundo con tu personalidad? Todos admiramos a las personas más carismáticas porque todo el mundo se siente a gusto a su lado y nos inspiran para ser mejores. Así que en esta serie de vídeos te voy a enseñar a tener un carisma irresistible. Verás como así conoces mucha más gente y vas a tener una vida mucho más emocionante y llena de oportunidades. Para empezar, tenemos que aclarar dos errores muy comunes sobre el carisma. En primer lugar, el carisma no tiene nada que ver con el físico. Está claro que hay mucha gente que nos llama la atención por su físico. Son los típicos actores, actrices y modelos que consideramos guapísimos. Pero, aunque parezca mentira, en la vida real eso solo dura unos segundos. Porque si alguien guapísimo tiene una personalidad muy desagradable, al instante nos deja de parecer tan atractivo. En el caso del carisma, esto es aún más pronunciado. Tu físico no tiene prácticamente ninguna importancia para que los demás te admiren y te respeten. Te podría poner mil ejemplos de personas supercarismáticas que no tienen un físico espectacular o que incluso son tachados de feos. Sin embargo, nos resultan inspiradores, graciosos o tienen una forma de ser que nos atrae como un potente imán. Y es que el carisma no tiene que ver con el físico, sino con tu personalidad y con cómo te comportas. Esto no significa que, si quieres tener un carisma irresistible, tengas que cambiar tu forma de ser. No existe una única manera de ser carismático. Lo que sí hay son una serie de rasgos y trucos que te voy a enseñar en esta serie de vídeos. Pero se pueden adaptar perfectamente a la forma de ser que tengas. Así que no te voy a pedir que dejes de ser tú mismo o tú misma. Es justamente al contrario. Todos los consejos que te voy a dar te van a ayudar para que seas más tú. Así que hoy te voy a enseñar los mejores trucos psicológicos para que tengas una personalidad irresistible. En los siguientes vídeos te enseñaré cómo conectar emocionalmente con los demás, cómo hacer que se ríen de tus chistes y bromas, y cómo conocer gente nueva y ser el alma de las reuniones y las fiestas. Por eso, si quieres estar al día de todos estos vídeos, te invito a suscribirte ahora mismo y activar las notificaciones pinchando en la campanita. Puesto que, como acabamos de decir, el carisma tiene dos rasgos principales, cómo eres y cómo tratas a los demás, hoy vamos a empezar por ti. ¿Qué crees que pueden tener en común todos los ejemplos que te puse antes? Si te fijas, todos tienen personalidades muy diferentes. Los hay introvertidos y callados, otros son más comunicativos y expansivos, algunos te inspiran por la profundidad de su mensaje, otros por su humor… Pero todos son auténticos. No esconden su forma de ser ni sus cualidades físicas, por muy peculiares que sean. Todos se muestran tal y como son, sin miedos. Que tienen una voz chillona, una nariz demasiado grande, un humor demasiado tonto… ¡Les da absolutamente igual! Porque cuando hablan, nos emocionan, nos inspiran o nos hacen reír. Fíjate que no son los únicos que hacen ese tipo de bromas o que difunden esos mensajes. Pero solo ellos nos inspiran profundamente, porque creen al 100% en su forma de ser y en todo lo que hacen. En estos vídeos te voy a enseñar muchas técnicas para contar historias de manera fascinante, conectar con todo el mundo y proyectar una imagen de confianza y seguridad. Pero todo esto no te va a valer de nada si crees que tienes un aspecto horrible o que no tienes nada interesante que ofrecer. Seas como seas, eres una persona única. Porque no hay nadie como tú. Si tratas de ocultarte con vergüenza, con complejos, con miedo… Estás renunciando a lo que te hace más carismático. Que es tu autenticidad. Mira, no hay nadie perfecto. Todos tenemos que si un brazo más largo que otro, una voz demasiado aguda, un diente torcido… O un gesto raro al sonreír… Las únicas personas perfectas son las que salen en las fotos retocadas. Y es que además, como te decía antes, el carisma no tiene nada que ver con la guapura, sino con alguien que se muestra 100% como es. Sin miedos. Esto puede costarte si eres una persona tímida o tienes algún complejo, como los que te mencionaba antes. Pero, créeme, tendrás un carisma irresistible si aceptas que no eres perfecto, que tienes el cuerpo y la forma de ser que tienes. Esta es la verdadera gasolina de todas las técnicas que te voy a enseñar. Si te cuesta asumirlo, te sugiero trabajarlo con esta serie de vídeos para mejorar tu autoestima. Porque ahora vamos a ver cómo puedes aplicar todo esto para tener un carisma irresistible. En primer lugar, sonríe sin miedo. Una sonrisa proyecta confianza, transmite seguridad, tranquilidad… Nos resulta mucho más agradable que una cara seria. La explicación psicológica es que las caras sonrientes activan en nuestro cerebro la producción de endorfinas, que son los neurotransmisores que nos hacen sentir placer y tranquilidad. Y no te preocupes porque no tiene que ser una sonrisa perfecta de anuncio. Hay mucha gente acomplejada por sus dientes o por su manera de sonreír. Eso les lleva a tensarse y tratar de reprimir su sonrisa. Y esta es la razón de que les salga una sonrisa tan rara y forzada. Así que, fuera complejos, las sonrisas más bonitas son las más sinceras. Hazme caso. Seas como seas, vas a resultar mucho más atractivo o atractiva si sonríes. Que si te quedas serio, cuanto más lo hagas, más natural te saldrá. En segundo lugar, no necesitas gustarle a todo el mundo. ¿A que resulta paradójico que diga esto en un vídeo sobre cómo tener más carisma? Pues es importantísimo que lo entiendas. Porque los seres humanos somos seres sociales y necesitamos el cariño y el afecto de otras personas. Pero esto no significa que necesites caerle bien a todo el mundo. Porque además es algo imposible. No existe forma de ser u opinión que le guste a todo el mundo por igual. Así que asúmelo. Seas como seas, siempre va a haber gente a la que no le vas a caer bien. Pero… Y aquí está la clave. Si eres una persona segura que no tiene miedo a mostrarse cómo es, esas personas podrán estar en desacuerdo contigo. Pero te aseguro que te van a respetar. Porque te van a ver como alguien auténtico. Por eso tienes que dejar de compararte ya mismo. Tú eres tú. Y tienes una forma de ser, expresarte y disfrutar de la vida única. Así que evita pasar horas mirando las redes sociales y comparando tu vida con la de los demás. Además, las fotos de éxito que ves en las redes sociales son un instante retocado y mejorado en la vida de alguien. Y además es que tú eres tú. Y como te he dicho, ser carismático es todo lo contrario a querer ser como los demás. Deja de pensar en ti como soy tímido, inseguro, causo rechazo… Porque todas esas etiquetas no representan quién eres, sino sólo cómo te has comportado en algunas situaciones. Cuando te catalogas con una etiqueta así, es como si te encerraras en ella sin darte la oportunidad de cambiar. Verás como si dejas de hacerlo, te vas a sentir más libre de poder actuar como quieras. Y esto significa también que tienes que ignorar las etiquetas que te pongan los demás. Porque ya sean críticas o halagos, las dos te mantienen pendiente de lo que otros opinan de ti. Y la opinión más importante sobre ti tiene que ser la tuya. Si en algún momento estás agobiado y te preocupa mucho alguna crítica, quiero que te recuerdes que es la opinión de esa persona. Es su opinión, su punto de vista, su manera de ver el mundo… Y piensa… ¿Quiero dejar de vivir mi propia vida y empezar a vivir la vida que esa persona quiere que siga? ¡Por supuesto que no! Así que el consejo final, que resume todo el vídeo de hoy y te ayuda a tener un carisma irresistible… Es que seas una persona apasionada. ¿Has notado que las personas que se apasionan por algo resultan muy carismáticas? Y es que no les afecta ninguna crítica porque creen al 100% en todo lo que hacen. Imagina que hubiera grabado este vídeo sin este apasionamiento… Diciendo que… Bueno… Sé alguna cosa sobre el carisma… A lo mejor te interesa, pero… Tampoco es gran cosa… ¡Pues no! A mí me apasiona todo esto. Porque son cosas imprescindibles si quieres ser feliz en la vida. ¿Que no quieres serlo? Bueno, pues entonces es tu problema. Porque yo voy a seguir ayudando a la gente, quieras o no quieras. Para mostrar ese apasionamiento necesitas toda tu expresividad. Muévete, enfatiza, haz gestos con tu cuerpo… Y no hace falta ser un actor o un cómico profesional. Pero te aseguro que todos podemos expandir un poco más nuestra capacidad expresiva. Así que da rienda suelta a tu manera de ser, apasiónate en todo lo que pienses, sientas y creas. ¡Defiéndelo sin miedo! Y verás como los demás empiezan a mirarte con respeto, con curiosidad y con ganas de conocerte más. En el próximo vídeo te voy a enseñar a conectar emocionalmente con cualquier persona. Mientras tanto, te animo a ver estos vídeos sobre cómo puedes aumentar tu atractivo y cómo tener más autoestima. Recuerda apasionarte por la vida y verás como empiezas a disfrutar de todo mucho más.